35 mil dólares de préstamo con Discover, con un soft pool en preaprobación. Vamos a ver en el día de hoy uno de los préstamos personales más populares porque no afecta tu crédito, como bien puedes ver aquí, sin afectar tu crédito para una preaprobación. Voy a enseñarte todo el proceso de cómo puedes aplicar. Voy a darte todos los puntos de Discover y este préstamo personal y todo lo que puedes hacer con él para mejorar tu crédito personal y obtener capital de negocio a 0% de interés en menos de 10 minutos. Así que si tú estás interesado en pagar tu deuda de tarjetas personales y obtener capital para tu negocio y poder escalarlo lo más rápido posible, este video te puede servir. Quédate hasta el final porque va a estar bueno. Lo único que te pido es que me regales un like, te suscribas y compartas con el link y crees que le va a servir. Y recuerda, crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad, genera ingreso y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puede utilizar la clase gratuita debajo. Aún mejor entrar al curso que mañana vamos a hacer la última conferencia antes de aumentar el precio y espero que te sirva muchísimo. Vamos allá. Este fue un cliente que aplicó a este préstamo por la recomendación con un soft pool y fue preaprobado y finalmente utilizó la oferta que se le brindaron para obtener este préstamo con 35 mil dólares, el cual vamos a ver durante todo el proceso. Pero, por favor, antes de llegar a aplicar para cualquier tarjeta de crédito, para cualquier préstamo, para cualquier hipoteca, para un préstamo de carro, lo que sea, debes arreglar tu crédito personal. Para los que son nuevos en el canal, bienvenido. Pero recuerda, tu reporte de Credit Karma no es un reporte de crédito, no es solamente un puntaje, es un reporte de crédito completo. Y esto es la forma en la que se ve un reporte de crédito completo. Y tú puedes obtener tu reporte de crédito por solo un dólar en la etapa de prueba de una semana. Después, si quieres, puedes cancelarlo por completo. O mi recomendación es que lo mantengas si quieres convertirte en un experto de crédito personal y crédito de negocio. Y aquí vas a ver tu reporte de los tres burós de crédito principales con toda tu información personal, con todas tus cuentas al día, las atrasadas, las colecciones, los charge-offs, con todo. Y, por supuesto, al final de cada reporte de crédito, los inquadres que tienes que limpiar. Y para los que no saben, en esta lista yo te doy todo lo que necesitas para limpiar tu reporte de crédito por ti mismo, utilizando las leyes de protección al consumidor. Y junto con la mejora de tu reporte de crédito, eliminando cosas negativas, también necesitas agregar cosas positivas. Y esta es otra lista que creé para todos ustedes, donde pueden obtener elementos positivos en tu reporte de crédito, con tarjetas, préstamos, líneas de crédito, todo lo que necesites en el lado personal para mejorar tu situación crediticia. Y después que puedas acceder a Capital de Negocio, a 0% de interés. Pero vamos a entrar en materia, pero quería destacar que, por favor, pueden utilizar debajo el enlace de Smart Credit para obtener tu reporte con solo un dólar. Y vas a poder ver todo tu reporte. Y junto con tu reporte, vas a poder utilizar esta lista para entender tu reporte y limpiar los elementos negativos por tu cuenta. Y después que elimine los elementos negativos, agregar elementos positivos que fortalezcan tu crédito y después pasar al crédito de negocio. Sin embargo, cuando ya hagas todo esto, en muchos casos, muchos de ustedes tienen una situación y esa situación es que necesitan eliminar la utilización de sus tarjetas de crédito. Como bien sabemos, la utilización de la tarjeta de crédito es el segundo elemento con mayor peso en tu crédito personal. Y cuando tienes la tarjeta de crédito sobrecargada, que es lo que sucede, que por supuesto el crédito no puede subir y por lo tanto representamos mayor riesgo para los bancos y tenemos probabilidades de menos aprobación o menores límites en las tarjetas de crédito y los préstamos que nos den en el lado del negocio. Por lo tanto, queremos eliminar la deuda de las tarjetas de crédito que tenemos en el día de hoy y una de las maneras más más sencilla de eliminar la tarjeta de crédito es con préstamos personales. Ahora yo voy a enseñarte el proceso completo de cómo poder aplicar un préstamo personal, sobre todo este tipo con préstamos personales, compra aprobación que tú puedes ver la cantidad y el interés que te van a ofrecer antes de aceptarla sin dañar tu crédito. Pero aquí tienes otras opciones con Pefe, con SoFi, con Chase, muchos otros préstamos que no van a afectar tu crédito y por lo tanto no necesitas gastar una bala buena que tengas en la pistola. Puedes utilizar las balas para las aplicaciones que sabes que van a hacer con un hard pull. Con todo eso dicho, vamos a ver esta institución que muchos conocen, se llama Discover, que yo personalmente no recomiendo ni una sola tarjeta de Discover. ¿Qué? Todo el mundo recomienda tarjeta de Discover, Joaquín, correcto, pero son muy pocas personas, lamentablemente, las que conocen de créditos de negocio. Y yo me tomé la tarea porque necesitaba capital para mi inversión en mis raíces de aprender de crédito de negocio y estoy tratando de educarlos a ustedes. Ni Capital One ni Discover son buenas instituciones si tú quieres llegar a crédito de negocio, porque esas instituciones reportan a tu crédito personal, incluso cuando tienes tarjeta de negocio. Pero esto es contenido para otro video. Si quieres saber más y quieres ser un experto en crédito personal y de negocio, puedes utilizar la clase gratuita de abajo o aún mejor entrar al curso, que mañana vamos a hacer una clase importantísima para todos ustedes antes de que el precio suba. Saluda a las posibilidades. Con préstamos de hasta 40 mil dólares, un préstamo personal Discover puede ayudarlo a hacer más, desde consolidar deudas en un pago mensual, hasta abordar reparaciones en el hogar. Comience hoy verificando su tasa sin impacto en su crédito, sin impacto en su crédito. ¿Cuánto necesitas? Ingresa desde 2,500 y 40 mil dólares. Vamos a decir 40 mil dólares. Por favor, seleccione. Ahora bien, este es un punto importante. En el 99% de los casos, a las instituciones bancarias lo que más les gusta escuchar en el lado personal, no en el lado de negocio, en el lado personal, es que tú vas a utilizar los fondos para renovaciones en la casa, no para refinanciación de tarjetas de crédito, para bajar la utilización de las tarjetas, para impuestos. Nada de eso le gusta escuchar a las instituciones bancarias. Así que haz con esa información lo que tú quieras. La mejor forma de poder obtener los mejores límites es cuando vas a utilizar los fondos para renovaciones de vivienda. Entonces, vamos a utilizar esa opción, en este caso, que nosotros vamos a aplicar para este préstamo personal. Vamos entonces a consultar la tarifa, pero antes de eso, conozca su tasa sin impacto en su puntaje de crédito. Es un soft pool. Desde consolidación de deudas hasta mejoras en el hogar. Discover Personal Loan lo hace posible. Préstamo disponible de 2.540 mil dólares. Perfecto para consolidación de deudas, mejoras en el hogar y otros gastos importantes. Bloquear una tarifa fija, con tasa fija de 7.99 a 24.99%. Puede reducir sus pagos actuales, ahorrar intereses en deudas con tasas más altas y liquidar sus deudas más rápido. Sin cargos. Esto es una de las cosas más importantes de este préstamo de Discover. Sin tarifa sorpresa. Sin tarifa de apertura, sin costo de cierre, sin tarifa de ningún tipo, siempre que pague a tiempo. Plazo de 36 a 84 meses. No todas las instituciones brindan financiamiento de 84 meses. Discover te lo ofrece. Elija entre múltiples opciones de pago que se ajusten a su presupuesto. 36, 48, 60, 72 o 84 meses. Con la confianza de más de 2 millones de clientes y contando consulta tu tarifa y descubre por qué. Con un préstamo personal de Discover obtienes más decisión el mismo día en la mayoría de los casos. La mayoría de las personas reciben una decisión del mismo día. Así fue lo del 35 mil dólares del cliente. Tu dinero, donde quieras. Podemos pagar a muchos de sus acreedores directamente o enviar el dinero directamente a tu cuenta bancaria. El dinero directo a tu cuenta bancaria una vez que el préstamo es aprobado. Servicio al cliente basado en Estados Unidos. Nuestros dedicados especialistas con seis en Estados Unidos están aquí para ayudarlos. Listo para comenzar. Verifique su tarjeta, su tarifa, antes de presentar la solicitud. Toma minutos y no afectará su puntaje de crediticio. Yo lo que les estoy trayendo son estos pocos préstamos disponibles en el mercado a los cuales tú puedes precalificar, o sea, saber qué cantidad y qué interés te van a brindar sin afectar tu crédito. Para que no aceptes la aplicación y dañes tu crédito a pesar de que te vayan a rechazar. Trata de obtener esta información. Por supuesto, por favor, siempre les digo, no apliques a nada hasta que no limpies tu crédito y fortalezcas tu crédito. Estos dos módulos gratuitos son importantísimos para todos ustedes. Por favor, utilícenlo. Hay cursos allá afuera explicando todo esto y cobrándote. Aquí está gratis. Si tú necesitas más ayuda, contacta a esas agencias de reparación de crédito que te pueden ayudar más. Pero si tú quieres hacerlo por ti solo, aquí tienes la mayoría de la información que vas a necesitar. Entonces, listo para comenzar. Aquí te habla un poco más de los intereses. Te habla del ingreso mínimo familiar de 25 mil dólares. Las tarifas más bajas están disponibles con los consumidores con el mejor crédito. Eso es de entenderse. Por eso es que tienes que reparar y fortalecer tu crédito. Y para la consolidación de deuda, incluso con una tasa de interés más baja, su nuevo préstamo puede costar más si el plazo de su nuevo préstamo es más largo que el plazo de la deuda que está pagando. Eso es algo a tener en cuenta. Tú tienes que ver las deudas actuales que tienes en tu reporte, en tu tarjeta de crédito y ver si te conviene este préstamo personal. Entonces, para aplicar, una vez que tú entras vas a darle consultar tu tarifa. Recuerda que la precalificación no afecta a tu crédito. Lo que va a afectar a tu crédito es, una vez que ya sepas cuánto te vas a aprobar y qué interés, si aceptas la oferta, entonces sí te va a afectar el crédito. Comencemos con algo de información sobre su préstamo. ¿Cuánto dinero necesita? Vamos a decir 40.000. ¿Cuál es el propósito? Remodelación o reparación de la propiedad. Esto es, en la mayoría de los casos, la mejor opción. ¿Cuál es el plazo? Recuerda, aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta. Va a depender de cuáles son tus metas. 36 meses vas a pagar menos intereses, pero tu pago mensual va a ser más alto porque la amortización es mucho más pequeña. 84 meses vas a pagar muchos más intereses porque es más tiempo y más alto el interés, pero tu pago mensual va a ser más bajo. Recuerda, mi opinión, y yo puedo estar totalmente equivocado, lo más importante, la sangre de un negocio es el flujo de caja. Y esa es la razón por la cual yo les digo, el pago mensual es lo más importante de todo. Si tú tienes un pago de 1.500 y tu ganancia bruta de 2.000, tu flujo de caja es de 500 dólares. Si tú tienes un pago mensual de 700, pero tu ganancia bruta es de 2.000, tú tienes un flujo de caja de 1.300. Por lo tanto, esas son cosas que tú tienes que determinar qué te interesa más a ti. Yo personalmente utilizaría esta opción, 84. Estimador de pagos mensuales. Aquí vas a poder tocar las diferentes opciones que tienes. 40.000 dólares, el pago mensual va a estar estimado. Vamos a tomar aquí 12.99%. Por ejemplo, vamos a tomar 15.99%, que es un interés medio al día de hoy con las tasas tan altas. Si tú pones 36, tu pago mensual es de 1.400 dólares. Si tú pones 84, tu pago mensual es de 194 dólares. Sobre todo, a largo plazo, por supuesto, destacar que vas a pagar más en interés, pero tu pago mensual va a ser más bajo, tu flujo de caja más alto. No utilices este préstamo para salir de vacaciones o comprarte una cartera. Utiliza este préstamo para crear más ingresos. Esto es lo que yo trato de explicarle todo el tiempo. Padre rico, padre pobre. Esa es la cosa más importante que debemos aprender de pronto y yo saco. Entonces, aquí vas a poner toda tu información personal. Pepe Rodríguez, tu dirección. Y después, en la próxima página, vas a poner tu seguro social, tu información de empleo y recuerda lo que siempre les explico en cuanto al ingreso y a los gastos de vivienda. Tienes que tratar de reportar el máximo posible de ingreso que haya en tu hogar y el gasto menor posible que tengan en tu vivienda. Eso ya lo he explicado otras veces y esto es stated income. Esto es totalmente oficial y tú puedes hacerlo, pero por favor, siempre utiliza los números reales. Ahora, una vez que tú tengas la oferta, como esta oferta que hay aquí de 35 mil dólares, que tú determines si vas a obtenerla o vas a rechazarla, es allí cuando tú debes tomar una pausa porque si la aceptas, ya va a dañar tu reporte de crédito y se te va a agregar el capital. Y una vez tengas el capital en tu cuenta, pagas la tarjeta de crédito personal. Tienes 15 mil dólares en tarjeta de crédito personal, que por favor, nunca lo hagas, si no es para utilizarlo o de forma correcta. Baja la tarjeta, la utilización cada 0%, tu reporte, tu crédito aumenta, tienes 20 mil dólares más en la cuenta, son 40 mil dólares el máximo que permite el préstamo, pero si te dan 35 mil, igual que el cliente, tienes 20 mil que puedes depositar en la cuenta de negocio, va a darte un límite más alto en la tarjeta de negocio, 0% y puedes escalar tu negocio mucho más rápido. Espero que este préstamo te haya servido 84 meses, 40 mil dólares sin afectar tu crédito, puedes precalificar y una vez la oferta te sea mejor, la puedes comparar con los otros préstamos que yo he compartido con ustedes y puedas tomar una decisión. Espero que esto te sirva y recuerda, mañana 9 de la noche de la febrera, 6 de la tarde de California, vamos a hacer un video muy importante donde vas a poder aprender a cómo obtener la mayor cantidad de dinero posible, pero sobre todo poder comprar el curso y entrar a un grupo privado de Facebook con una comunidad y más de 100 clases de crédito personal y crédito de negocio donde yo solo quiero que estén los que van a dedicarse a crecer su negocio o ayudar a otras personas a obtener crédito de negocio. Así que te espero en el día de mañana 9 de la noche, 6 de la tarde de California, 9 de la noche de Florida, 6 de la tarde de California y espero que te haya servido. Seguir, familia. Bye.